La depresión y la ansiedad, un factor más de riesgo para los adultos mayores durante la cuarentena por COVID-19, declaró así Manuel Jerónimo Lomas López, médico geriatra. En ese sentido, puntualizó que los trastornos afectivos repercuten en el sistema inmunitario, por lo que un paciente deprimido tiene mayor riesgo de contagio al reducir su sistema de defensas. Explicó y recomendó que las personas adultas mayores realicen actividades al interior de sus casas y con un estricto control de sus medicamentos ante la pandemia del COVID-19. Lomas López precisó que la situación se vuelve aún más compleja para los adultos mayores mexicanos. Esto es muy complejo, por llamarlo el adulto mayor en México, por estadística, es un adulto mayor enfermo. Es decir, la mayoría de los adultos mayores, en un gran porcentaje, padecen más de tres enfermedades, un solo adulto mayor. Y tiene consumo de más de cinco medicamentos en un gran porcentaje de los casos. Entonces, eso nos habla de que estamos viviendo una transición epidemiológica hacia un proceso de envejecimiento patológico. Porque la mayoría de nuestros adultos mayores están o padecen más de tres enfermedades crónicas, consumen más de cinco medicamentos y esto les da mayor susceptibilidad a infecciones, cualquier tipo de infección. Enfatizo que, con o sin padecimiento, todos los adultos mayores de 60 años tienen una mayor susceptibilidad de enfermedades y, por ende, de contagio de COVID-19. Un paciente deprimido, pues bueno, se ha visto que tiene mayor riesgo de contagio al reducir su sistema de defensas. Entonces, le confiere un factor de riesgo más. Ahora, muchos adultos mayores, de por sí, como ya lo comenté, padecen este tipo de trastornos y reciben medicamento. Entonces, es muy importante que no dejen de consumir los medicamentos y que el control de sus enfermedades que tienen sea estricto en casa. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Bueno, pues tomando la presión a los pacientes hipertensos, tener un glucómetro para los pacientes que son diabéticos y llevar un registro. Insistió en que todos los adultos mayores de 60 años estrictamente deberán quedarse en casa y no salir en lo absoluto. A esta indicación, agregó que el Instituto Mexicano del Seguro Social puso en marcha desde hace algunos meses la receta resurtible, en donde familiares e incluso vecinos pueden acudir a la unidad médica familiar a resurtir los medicamentos que mes con mes deberá recibir el adulto mayor. Con imágenes de Beth Pérez, para CPS Noticias, Edith Velázquez.